¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo simulador En el día de hoy estamos en Boom Simulator Un juego en donde nosotros adaptaremos la personalidad de un vagabundo Un juego que se ha salido, me ha parecido bastante increíble Es algo así como un GTA, pero para vagabundos Así que vamos a empezar con lo que es el tutorial Lo cual tenemos que, primero que todo, comer algo Vamos a ver, consumir A ver, consumimos con esto Vale, ahí está Y tenemos que... A ver, dice que tenemos que sacarlo ¿Qué hago? ¿Lo pateo? Ah, vale, tengo que patear los cubos Uno, dos, tres, excelente Bien, 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 bien Cómete las verduras ¿Cuáles verduras? ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mira tú eso! ¡No! ¡Mira tú eso! ¡Mira tú esa manzana, está repodrida! ¡No! Dígame que no me la tengo que comer ¡No! ¡Uy, no, qué asco! Vale, los pongo en contexto un poquito del por qué estamos así Bueno, este carrito que ustedes ven ahí es un amigo Que nosotros teníamos en una empresa donde nosotros trabajábamos Que trabajábamos en una empresa que se llama Devil No sé qué vainas Pero nosotros nos convertimos en vagabundos Y a él lo convirtieron en... ¿Qué se llama? En un carrito de... ¿De qué? De... Bueno, en un carrito De mercado Venga, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Aquí está Vale, tenemos esto Y creo que lo meto en mano Vale ¡Oh! Ok, ok Guarda la chatarra en el carrito Listo Busquen el montón de basura ¿Será este? A ver A ver, descargamos la basura ¡Ay, papá! ¿Qué encontramos? Nada No, pues no, nada Bueno Vamos a ver qué nos dice Pasa que nosotros no tenemos inventario Nuestro inventario Es el coche ¿Vale? O sea, este carrito de mercado Es nuestro inventario Creo que ya comemos un perro caliente Y ya queríamos al 100% Estaba hablando con el carrito Sí, suena un poco descabellado Pero no decías que nosotros somos el rey palomo No, no, no Ese rey palomo no Al parecer nosotros tenemos una habilidad Con palomas Pero la ciudad es controlada Por dos tipos de vagabundos Los bugs Y los... Bueno, nosotros somos el otro tipo de vagabundo Vamos a montarnos en nuestro carrito ¿Y aquí qué? Ah, no, si asmamos ¡Ay, mira, 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 mira! ¿Qué puedo manejar el carrito? Venga, señor ¡Uh! Me lo llevé No, 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 no No, cuidado Es el carro, quité Esos pequeños ojos de insectos A ver, vamos a ver Dice que tiene nitro esta vaina Venga, le metemos nitro ¡Ja, ja, ja! Eso es como un letra Mira, mira Nuestro super coche de velocidad Ojalá que podamos ganar el carrito más adelante Uy, le podemos poner rines Le podemos poner llantas Oh, esa vaina Al parecer nosotros trabajamos en una empresa que se llama Delmal Es ese edificio allá del centro Y nosotros, pues nos convirtieron a nosotros en vagabundos Al carrito, a Carl Que es un compañero en un carrito Bueno, tenemos nuestra primera guía Que es pedir plata, pedir dinero Lo cual tenemos que dibujar Dice que debemos que dibujar un mensaje en el cartón Y después de eso agitarlo para que nos den dinero Dice que entre más te cruces el mensaje más dinero conseguirás Puedes editar el mensaje en cualquier momento Ok, vamos a ver cuál mensaje nos toca hacer A ver cómo nos toca hacerlo Consigue tus primeros 10 dólares Vale, venga, manté pulsado A ver, manté pulsado tap en el menú Míralo acá, pedir A ver y... Oh, tenemos un marcadorito A ver, vamos a escribir algo profundo Algo significativo Me ha inspirado bastante Ha quedado guapísimo Plata o plomo Yo creo que con ese dibujo a mí me van a dar dinero Así que vamos a empezar a pedir dinero Señor, dame plata, dame dinero, dame money Dame, dame Gracias, gracias por contribuir, señor Contribuya a la noble causa Venga, señor Señor Gracias Me alegra que sea tan gentil Usted, señor, no se me vaya sin ayudar Esto es un peaje Por favor, págueme, págueme, págueme Señorita Usted que se ve buena gente Págueme Deme plata Señora Señora, deme plata Que me dé plata Dame plata No me dio plata Gente lichiga A ver, pasamos la calle Señor Una monedita para este abacomundo Una monedita, señor Una monedita Una monedita, mono Una monedita Gracias A ver, usted, señor Señor Una monedita, una monedita Uno, una monedita No es así, una monedita No es que no le estoy ofreciendo nada No es que no le estoy ofreciendo nada No me dé plata Deme, 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 deme Deme Ah, no, que no tenía Pinche loca Lichigo A ver usted Señora, gente Dame, dame Apoye Vea que no estoy robando Vea que no estoy robando Prefiero que robe O que pida Me platica, mono Todo bien Ah, señora Platica Dame, dame Dame, señora Señora, señora Por favor Por favor Es más, es más Espere Creo que aquí Vamos a utilizar esto Vamos a dejar este Y al que no me dé plata Le voy a dar su ¿Su qué? Su Dígame que el mensaje Está puesto por vía suyita Vale, sí, ahí está Señor, venga Una monedita A ver, a ver Venga, deme monedita Una monedita No, es que no le estoy ofreciendo nada Que me dé plata, mano Venga, para acá Ah, sí, ve que sí puede colaborar Señor, señor, venga Señor, venga No me huya Me sacaste el dedo Cabronazo Vení para acá ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Fue este, ¿no? ¿Cómo lo salto? ¿Cómo lanzo el objeto? Tómalo ¡Ay, shit! ¡Ay! ¡Ay! No puede uno pedir dinero en paz ¡Ay, la policía me persigue! ¡La policía me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Ay! ¡Viene por mí! ¡Córrele, córrele! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me escapa la policía? Vale, creo que ya lo despisté ¿Sí? Vale, creo que sí Eso es como un GTA Si yo no tengo cinco Tengo que algún día Intentarlo de las cinco estrellas O sea, tiene cuatro Venga, señor Venga Venga, ya que está ahí Contribuya Gracias Señor, venga Bueno ¿Para dónde está peinado, perro? No, no, no Pero es que dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame una moneda Una monedita Monita Venga, mono No seas así, mono Así ve Gracias por contribuir Señor, venga, venga Señor, señor, señor Sé que soy buena gente Venga, venga Venga, venga Venga, mono Deme dinero Deme dinero Venga, mono Venga, venga Venga, monito Venga Venga Ah, sí, es que sí puede Señora Una monedita Gracias Muchas gracias Señora Sé que ya vio que la bata colaboró Colabore usted también Gracias Muchas gracias Tengo como mi necesito comer Señor Brad Pitt Sí puede, sí puede Sí puede Ya muchos de nosotros me han dicho que no Venga, venga Venga, mono Una monedita Yo sé que me hayas Míres ahí en el bolsillo De aquí le veo que tiene una moneda Venga, dame una moneda Una moneda Una moneda Venga, venga Una moneda Venga, venga Ah, no, que no tenía Si ve que sí puede Si ve Venga, señor Usted que se ve elegante como el pegante ¿Sabe usted qué le pasó a la última persona que me hizo eso? Para acá ¿Dónde está mi sartén? ¿Dónde está mi sartén? ¿Qué dice mi sartén? Lo tenía por aquí, ¿no? Ay, perdí mi sartén Agradezca que es que perdí el sartén Señora Uy, pero señor Usted está peor que yo Tomé nada más bien una moneda A ver, gracias Señor, señor Ágale, no sea así Venga, venga Vea que uno como sí Como usted me ha colaborado Tipos difíciles Bastante difíciles Gracias, mono Venga, señor Y ya gracias Es que no tengo con qué lanzarle Venga, yo tengo una botella por acá No, venga, venga ¿Dónde está el botellado? Voy a pegar un botellazo por loca Venga Conche loca Corra Eso me gusta Que me corran No me huyan Que no me dé dinero Le pego otro botellazo A ver, se me perdieron ¿Dónde están? Entero, corre Venga, señor Señor, señor, señor Señor, una monedita Ay, gracias, mono Señor, señor, señor Ya que lo vi Oh, sí Vamos a jugar así Eh Eh Venga, una monedita Todas así Venga, todo bien Venga, todo bien Si no tengo con qué Venga, mono Venga, venga Venga, venga No, sí, sí Bastante difíciles Todo bien Muchas gracias Muchas gracias Me preguntará ¿Para qué es eso? Bueno, lo que pasa es que Tenemos que conseguir dinero Para pagarle allí al señor Que nos va a dar la información De donde está nuestra paloma Nuestra primera paloma Venga, señor Una monedita Grosería, mano Venga, señor Una monedita Gracias Señor, me faltan unos centavos Señora, por favor Jale Venga, señor Me faltan unos centavitos Venga, colaboreme Si se ve buena gente ¡Pum! Listo, lo conseguimos Vale, vale, vale Vamos a Va allí ese dinero A ver, ¿dónde está? ¿Dónde es? ¡Lol! ¡No! No le iba a pegar 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 ¡No le iba a pegar! Le pegué sin querer Le pegué sin querer Ay, no me la puedo creer Le pegué a ese policía Sin querer Estaba jodido con los controles Le pegué sin querer ¿Y ahora? Venga, venga, carrito Venga, venga ¡Uf! Sí Se nota Me tengo que tener más cuidado Con los controles Porque no me di cuenta De lo que estaba yo haciendo Señora, gente ¿Cómo me le va? Bueno Vamos a ver ¿Dónde está nuestro palomo? Vale Pues al parecer Nuestro palomo Está por aquí Y tendremos que ponernos A liberarlo Jaula de pájaros Ahí está ¿Has perdió algo? Sí Quiero repujerar mi pajarito Ja, 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 ja Ah, creer que andas de grosero A ver, yo también puedo hacer eso Mira Tómalo 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¿Me ale? ¿Cómo que me... ¡Lol! Mira, son pipi loco Venga Tomalo Mira Por perco, por perco Tomalo, tomalo, tomalo Ahí estás, todo sucio y todo miau Ahora agarramos nuestro palomo Ven acá palomita pechacha divina Coyita hermosa, hoy coyota Juego de miércoles Que tienes, usala bien Ok Uno no puede asumir los géneros hoy en día Tu pajito parece más bien Señora paloma What ¿Cuál señora paloma? ¿De qué me estás hablando? Oh Correcto de la compra que habla Es tu nuevo juguete, ¿no? Ah, sí, es tu nuevo juguete Oh Me estás amenazando A ver Ahora tenemos una nueva habilidad, ¿vale? Parece que has recuperado tu paloma Shuriken La entrenaste cuando Usando las técnicas Que han pronunciado Tu familia de las generaciones O sea que si va a ganar De generaciones Pero la línea recta Y se clava en el objetivo Causando daños Incluso el ronero Se le golpea en la cabeza Ok ¿Puedo equiparla hasta con explosión? O sea What the fuck Vale, 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 vale Pues, eh A ver, dice Apunta con ¿Con qué? LOL LOL ¿Qué? Ese juego está fumado Este juego está fumado Bastante, pero que bastante fumado No me lo puedo creer, hermano A ver Tenemos que ir a la señora paloma Por lo cual Yo creo que vamos a dejar eso Para el siguiente capítulo De Boom Simulator Si ustedes quieren seguir viendo Esta serie, chicos Ya saben Ahí darle un buen apoyo Dándole un like Dejándome sus comentarios A mí lo personal Me está pareciendo Excelente Es como un GTA Pero de los raros Es como un GTA De los raros Pero bueno, chicos No siendo más Nos vemos hasta el próximo capítulo De Boom Simulator Adiós a todos Adiós, miñero Ha, ha, ha Adiós a todos